Juan Pablo Sur, Buenos Aires, 5 de mayo de 1976, es un exfutbolista y actual periodista deportivo argentino. Se desempeñaba habitualmente como lateral por el sector izquierdo, aunque también ha jugado como mediocampista por la izquierda, segundo zaguero central o como doble volante central. Actualmente se desempeña como comentarista de fútbol y como conductor de televisión en medios de Argentina y Brasil. Trayectoria. Producto genuino de las categorías formativas de argentinos juniors, en donde debutó como profesional en un empate sin goles ante San Lorenzo de Almagro el 9 de septiembre de 1994. Disputó 21 partidos y convirtió un tanto en el club de la paternal, 1, al año siguiente fue transferido a la Juventus de la Serie A de Italia, en donde casi no tuvo oportunidades para jugar, disputando apenas cuatro encuentros. En mil encuentros. En 1996 es cedido al club atlético River Plate, donde fue titular indiscutido. Allí ganó tres torneos Apertura, 1996, 1997 y 1999, un clausura, 1997, una Copa Libertadores de América en 1996 y una Supercopa Sudamericana en 1997. En 2000 fichó por cruceiro de la Serie A de Brasil. Con este equipo jugó tres temporadas, ganando una Copa de Brasil, 2000, dos Copas Sulminas, 2001 y 2002, y un supercampeonato mineiro, 2002. Tras una temporada y media en Alasio, fue adquirido por el FC Barcelona en el mercado de invierno. Con este equipo debuta en la Primera División Española el 9 de febrero de 2003 en el empate por 2-2, contra Tic Club. En el verano de 2013 marcha cedido al Paris Saint-Germain, con el que gana una Copa de Francia y donde fue elegido jugador más valioso de la temporada, luego de ganar en varias ocasiones el premio de mejor jugador del mes. Zorin guarda una marca única en la historia del club francés, nunca perdió con la camiseta del PSG en las 30 ocasiones que jugó por lo que es llamado hasta la actualidad como boneuro portador de suerte en español. En 2004 retornó a Cruzeiro, para después fichar por el Villarreal donde cumplió un papel fundamental para la clasificación por primera vez en la historia del club, a la UEFA Champions League. En esa misma temporada, junto a figuras internacionales como Riquelmeo Forlán, consiguieron alcanzar las semifinales, siendo eliminados por el Arsenal de Inglaterra. En el 2006 es contratado por el Hamburgo SB Chica de Alemania, en donde tuvo un buen comienzo, pero hizo una importante lesión de rodilla. En 2008 volvió otra vez a Brasil y al Cruzeiro, ganando un campeonato mineiro en 2009, que sería su último título. Como jugador siempre se destacó por su estilo técnico, su entrega física y principalmente por su fidelidad a las camisetas de los equipos a los que representó. Fue elegido líder por técnicos y aficionados y respetado por los adversarios. Con una sólida carrera conquistó, junto con el éxito, una credibilidad pública que avala sus acciones en otros ámbitos más allá del fútbol, garantizando una repercusión siempre positiva en cualquier lugar del mundo. Selección nacional. Ha sido internacional, con la selección de fútbol de Argentina en 72 ocasiones, marcando 11 goles. Su debut como internacional se produjo el 14 de febrero de 1995 en el partido Argentina 4-1-1. Con la selección argentina ganó la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 1995 y los Juegos Panamericanos del mismo año. Además jugó los Mundiales de 2002 y 2006 y las Copas América de 1999 y la 2004, en la que fue subcampeón. Su último partido con la selección fue contra Alemania en la Copa del Mundo 2006. A pesar de haberse afianzado con su selección, increíblemente después del Mundial no volvió a ser convocado. Los Mundiales de Juan Pablo Sorin ha participado con la selección de fútbol de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol de Corea y Japón de 2002, jugando como titular los tres partidos que su selección disputó en ese Mundial. En la Copa Mundial de Fútbol de 2006 disputó cuatro partidos, siendo en todos ellos capitán del equipo. Retiro. El 28 de julio de 2009 anunció su retirada debido a la seguidilla de lesiones y a los problemas físicos que lo venían acompañando durante los últimos años de su carrera futbolística. El lateral, a los 33 años, anunció que la suya fue una carrera feliz. Fueron 15 años llenos de títulos, alegrías y emociones. Tuve el orgullo de ser campeón mundial sub-20 con Argentina, jugar dos Copas del Mundo y llevar la cinta de capitán de la selección. Pude jugar y disfrutar de las mejores ligas del mundo, pero llegó el momento de parar. Su despedida fue organizada por Sol Cáceres, junto al marketing del Cruzeiro en 04 de noviembre de 2009. Fue una fiesta fantástica y solidaria donde se recaudaron 90 toneladas de alimentos que fueron donados para asociaciones, guarderías e instituciones carentes. El cronograma consistió primero en un partido picado entre famosos jugadores internacionales y artistas, entre ellos Sócrates, Ray, Rincón, Go y Cochea. Luego la banda Scand dio un sogo en vivo por primera vez en el Mineirao. Y finalmente, luego de recibir muchas premiaciones como por ejemplo, una plaqueta gigante de la AFA en reconocimiento al brillante paso de Sorin por las selecciones nacionales, y homenajes como una camiseta de argentinos juniors del 85 original de manos de su capitán Adrián Domenech. Y después de colocar sus pies en la calzada de la fama del Mineirao, se realizó un partido amistoso realizado entre Cruzeiro, su último equipo, y argentinos juniors, el de su debut, en el estadio Mineirao. Jugó para Cruzeiro durante el primer tiempo, y parte del segundo tiempo para argentinos, para finalizar el partido con el club brasileño, que ganó 2 a 1. Entre lágrimas Sorin dio su última vuelta olímpica envuelto en la camisentina en cuanto los 60 mil hinchas aplaudían a su ídolo por última vez. Persona. En 2009 nació, en Belo Horizonte, su hija Elizabeta. Sorin escribió un libro, Grandes Chicos, para recaudar fondos con el objetivo de construir dos escuelas en la provincia de Santiago del Estero, en su país junto a su mujer Sol Cáceres, conocida como Sol Alack, actriz y cantante.